Pero no, pero no, pero no, pero escuchame vos, escuchame vos a mi hijo de mil putas. Raja de acá, desaparece, eso es lo que sos, un desgraciado. Tus cosas, buscas tus cosas, mas si, anda a cagar, pero raja de acá, raja, 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 raja. Mándate a mudar, desaparece, desaparece. Y tus cosas también, todas, todas, que no quede nada acá. Ala, fuera, 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 pendejo verga, imbécil. Corazón, mi corazón. 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 Corazón, mi corazón 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 Estúpido Hijo de mil Pendorcho Capullo Corazón, mi corazón Corazón, mi corazón